Como Osnader David Garrido de 29 años, fue identificado el joven asesinado la tarde de ayer en el barrio Emanuel, al sur de Valledupar. La víctima que se encontraba en una tienda al momento de los hechos, fue abordada por sicarios motorizados que le propinaron varios impactos de bala. Y aunque fue auxiliado por vecinos y trasladado a una clínica de esta ciudad, falleció por la gravedad de las heridas. Un joven identificado como Osnader David Garrido Carrillo, de 29 años, fue asesinado la tarde de este miércoles en el sector Emanuel, al sur de Valledupar. El antes mencionado fue abordado por sicarios motorizados en una tienda y le dispararon en repetidas oportunidades hasta dejarlo mal herido. La ciudadanía en una motocicleta auxilió a la víctima, la cual fue trasladada a la clínica Santa Isabel en Valledupar, en donde no aguantó y murió. De Osnader David Garrido se conoció que actualmente residía en la Manzana 5, casa 22 del barrio Emanuel, y según el reporte de las autoridades, registra tres anotaciones. Entre ellas, surto calificado, por lo que había sido condenado a 44 meses de prisión por el juzgado quinto penal municipal con funciones de conocimiento de Valledupar. El CTI de la Fiscalía hizo la inspección al cadáver y lo llevó a medicina legal para la necropsia. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valledupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S.